Me les bendiga. Estuve por acá el viernes, estaba por acá hoy domingo, mi esposa me está acompañando también. Estuve por aquí a la izquierda. Estuvimos hablando acerca del Espíritu Santo este viernes y quedamos en que íbamos a continuar hablando al respecto. Yo quiero leer un pasaje que ya leímos el viernes de manera rápida ahora para hacer un breve repaso debido a que obviamente la mayoría de los que están acá no estuvieron el viernes. Entonces hacer un repaso rápido sin muchos detalles para entrar nuevamente a donde quedamos con el tema. Vamos a leer en Hechos capítulo 2 que fue prácticamente el pasaje donde quedamos analizando el viernes. Vamos a leer Bueno toca leerlo hasta el versículo 13 nuevamente del 1 al 13 Dice la palabra del Señor Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego asuntándose sobre cada uno y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones, piadosos de todas las naciones bajo el cielo y hecho este estruendo se juntó a la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo Mirad, no son todos estos galileos estos galileos perdón no son galileos todos estos que hablan ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, Medas, Elamitas y los que habitamos en Mesopotamia en Judea, en Capadocia, en El Ponto, en Asia en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Sirene y romanos aquí residentes tanto judíos como prosélitos cretenses y árabes les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios y estaban todos atónicos y perplejos diciendo unos a otros ¿Qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían Están llenos de mosto Nuestro Padre, nuestro Dios una vez más elevamos nuestra oración a ti en esta mañana dándote muchas gracias por el privilegio que nos has concedido de participar de los símbolos de pan y vino en memoria de nuestro Señor Jesucristo mandamiento que dejó la noche que fue entregado hagan esto en memoria de mí ahora Padre nos disponemos al estudio de tu palabra reconociendo nuestra falta de sabiduría Señor reconociendo todas nuestras fallas y errores ante ti acudimos con disposición de corazón y el deseo ferviente de que tu Santo Espíritu nos ilumine de que tu Santo Espíritu Señor siga con el control de esta reunión pero específicamente ahora en el estudio de tu palabra toma nuestras mentes cautiva nuestros pensamientos a la palabra misma Dios de los cielos y da la disposición de corazón Señor para que tu palabra sea guardada arraigada en él nos ponemos en tus manos con la segura esperanza de que harás esto y mucho más de lo que pedimos o entendemos en Cristo Jesús te lo agradecemos amén bueno quiero hacer un repaso rápido de lo que vimos el viernes para los que no estuvieron estuvimos hablando acerca de la función del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento iniciamos con Génesis 2 donde hace la primera aparición y comenzamos a hablar de ahí en adelante hasta encabezarlo con el Antiguo Testamento mencionamos que el Espíritu Santo vino a dar revelación a los profetas a los reyes inspirarlos para dar el mensaje darle las profecías al pueblo Israel pero cumplió funciones aparte de estas funciones litúricas cumplió funciones en hombres que Dios quiso usar para un testimonio dejar un testimonio al mundo de entonces decíamos que José fue un hombre reconocido por la llenura del Espíritu Santo por su sabiduría en interpretar los sueños al Rey decíamos que que Otoniel, Josué y otros del jueces fueron llenos del Espíritu Santo para ganar la victoria del enemigo no para dar profecías y hablamos de Besacel siempre se me enreda con ese nombre un hombre que Dios inspiró por el Espíritu Santo lo llenó para hacer toda obra de arte que había que era necesaria para usar en el tabernáculo o sea que la labor del Espíritu Santo en los hombres del Antiguo Testamento tuvo varios aspectos y varias connotaciones para siempre beneficio obviamente de su nación y de su pueblo y para gloria de Dios muchas otras cosas mencionamos pero esto de manera breve entramos entonces al Nuevo Testamento y decíamos que bueno, perdón para aclarar dijimos también que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía a personas no al grupo aunque hubo unas excepciones donde el Espíritu Santo llegó sobre los que habían escogido para ayudar a Moisés pero solamente a ese pequeño grupo no a la nación como tal y que le podía ser quitado a la persona si se portaba mal o cuando cumpliera la misión que se le había encomendado antes de continuar yo le dije al hermano May pero se nos olvidó el denuncio que si había alguna pregunta de lo que habíamos visto se la pasaran al hermano Bayro o al hermano y me la pasaran acá pero se nos olvidó de todas maneras vamos a ver cómo hacemos porque hoy tenemos menos tiempo de todas maneras entonces el Espíritu Santo le podía ser quitado a la persona y mencionamos el caso de Saúl dice que el Espíritu Santo se alejó de él y cuando David ora después de su pecado él ora para que no le sea quitado el Espíritu Santo entonces así funcionaba en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo sobre las personas lo que el Señor quería a veces cogía a la persona decía una profecía y ya no lo usaba para más nada en otras en otras en otras ocasiones permanecía el Espíritu Santo siempre que la persona estuviera cumpliendo el propósito de Dios en el Nuevo Testamento desde el caso de María hasta el caso del Señor Jesucristo sigue la misma línea del Antiguo Testamento óyese bien desde María hasta Hechos 2 para ser más específico sigue la misma línea del Antiguo Testamento vino a María vino a Elizabeth vino a Simeón vino a Zacarías y después al Señor Jesucristo a personas individualmente después que llega a Hechos es que el Espíritu Santo llega a la iglesia nace la iglesia y se queda morando en todos los creyentes decíamos también que el Espíritu Santo ahora vino para quedarse y que será levantado cuando levante la iglesia al encuentro con Jesucristo en las nubes aparte de eso vimos otros aspectos de manera rápida decíamos que el Espíritu Santo vino para cumplir una misión posicional en el creyente pero también una función en y a través del creyente yo tengo mis dudas si lo que dijimos acerca de el bautismo de fuego en Mateo lo relacionamos con marcos y con hechos no sé si eso quedó bien claro tengo mis dudas porque cuando uno utiliza el gerundio que le presente estas cosas las personas se pueden confundir y quisiera saber si hay algo que aclarar ahí me avisan y hacemos alguna aclaración al respecto mientras voy a seguir con lo que estamos analizando ahora decíamos entonces que el creyente vino para darle una posición una va a cumplir un beneficio al creyente que le da una posición espiritual en Cristo el día que nació de nuevo bueno bueno en ese momento como ya explicamos para no ser más detallistas del asunto tenemos una posición en Cristo que es permanente y esa es inamovible pero también vino para cumplir otras funciones en la vida del creyente y a través de la vida del creyente a que me refiero el Espíritu Santo vino a hacer una labor primeramente en nosotros moldearnos cambiar nuestros caracteres hacer un mejor esposo etc etc hacer una transformación en nosotros muchas veces acontece que estamos afanados por hacer cosas para el Señor cierto pero lo que encontramos en la Escritura es que primero hay que ser para después hacer dependiendo aparte de mi posición con Cristo dependiendo de mi relación con Dios entonces estaré apto para que lo que yo haga sea acepto en la presencia del Señor no sé si transmito la idea se me quedó una hojita que le iba a traer a mi hermano para que la pasara al tablero pero hágase la idea de que tenemos ahí una hoja de papel horizontal usted va a cruzar una línea imaginaria de la parte de arriba y va a cruzar tres líneas más o menos con espacios similares ¿ya la tiene? por la escena de la izquierda va a colocar dos o tres aspectos de lo que somos y tenemos en Cristo ejemplo Juan 1 12 de memoria entonces somos hijos de Dios en posición ¿me estoy haciendo entender? y ahí podemos tener una lista que para algunos son 22 yo saqué apenas 12 somos perdonados somos notificados somos redimidos somos reconciliados somos templos de Espíritu Santo somos sellados por Espíritu Santo somos bautizados por Espíritu Santo y una lista de aspectos que tenemos posicionalmente en Cristo hace no sé cuántos años fue que hubimos a Mariquita hermano no se acuerda como como seis años de todas maneras en ese tiempo hablé acá acerca del Espíritu alma y cuerpo y hoy pienso que los dejé más enredados que otra cosa pero cuando llegué a Mariquita y traté de explicar esto me dice hermano ahora sí le entendí o sea ya entiendo el mensaje que me envió que no me entendió cuando hablé acá pero hermano pensemos en algo brevemente no importa si el tiempo no alcanza en otra ocasión el Señor permitirá de San Luisense 5 no lo vamos a leer 23 dice que el hombre está compuesto por espíritu alma y cuerpo el espíritu es el medio por el cual nos nos comunicamos reconciliamos con Dios el alma es lo que usted es lo que yo soy mi carácter mi vida mis emociones mi intelecto todo lo que está en el alma y el cuerpo sencillamente es la expresión de la decisión que yo tomo en el alma me explico ¿quién no me entendió? gracias son inteligentes porque yo no soy muy buen maestro entonces en el alma usted tiene su intelecto y no se le olvide su capacidad de entender de comprender de retener lo aprendido etcétera tiene su voluntad capacidad decisoria acepto no acepto hago no hago recibo no recibo y tiene sus emociones las más peligrosas si no son manejadas adecuadamente el orden de funcionamiento debe ser así entender ¿cierto? sujetarse obedecer y como consecuencia vendar gozo vendar alegría por obedecer a Dios las emociones las emociones no están primero para yo obedecer eso nos está hablando en cierta medida de los tres aspectos que tenemos en línea en mente allá entonces en la primera parte tenemos la posición espiritual que tenemos con Cristo nuestra vida está escondida con Cristo en Dios eso nos llena de gozo ¿cierto? o sea hay templo del Espíritu Santo pero resulta y esto es condicional si eso es verdad es porque usted ha nacido de nuevo pero puede ocurrir que usted está creyendo que es verdad y eso nunca ha ocurrido todavía en su vida si nosotros si nosotros le preguntamos no a los estudiantes de ahora a los más viejos como hermano Javier ¿dónde nació Bolívar? va a decir que nació en Caracas ¿cierto? bueno espero que sepan si usted va a llegar de puerta a puerta le va a preguntar a las personas ¿quién es Jesucristo Jesús de Nazaret? le van a decir es el hijo de Dios el hijo de María el hijo de José ¿qué hizo? murió por nuestros pecados se citó al tercer día eso lo sabe la gente de memoria ¿de qué le afecta? ¿de qué manera ese conocimiento está afectando el alma de aquel que lo está expresando? en nada y eso puede pasar en el creyente verdadero cuando solamente se estacia en su posición y esa posición no está moldeando su carácter y no está maldendo su carácter porque no está siendo guiado dirigido llenado por el Espíritu Santo de Dios y eso es lo que vemos en términos como hablaba con varios hermanos de otras asambleas por eso ya lo digo públicamente porque hablé con un hermano acá y piensa lo mismo que nos preocupa que el testimonio del creyente no es congruente con su posición en Cristo nos hemos acostumbrado a vivir bajo el pecado bajo el sistema del mundo que hemos incluido al mundo y al pecado como parte de mi vida religiosa y no estoy hablando de pecado extravagante y muchas cosas pero como dice creo que Saromón las zorras pequeñas echen a perder las vides por acá no se ve mucho el comején como se ve en la costa cuando entraba al taller de la finca donde el hermano Bayron trabaja mira esa mayera tan hermosa como linda esa mayera ¿cierto? póngala ocho días en el patio de mi casa yo le digo lo que le va a pasar pero cuando nos damos cuenta cuando ya el comején va saliendo afuera no se da cuenta cuando entra así es el pecado esos pecadillos pequeños nos impiden el desarrollo progresivo que debe haber en todo creyente volviendo al repaso para ubicarnos en el repaso dijimos que éramos bautizados por el Espíritu Santo nos vamos a explicar el bautismo que éramos sellados por el Espíritu Santo y que éramos templo del Espíritu Santo explicamos los dos primero yo quiero pensar en el último decíamos que el Espíritu Santo no solamente no selló sino que se quedó morando en nosotros con un propósito el propósito es guiarnos dirigirnos direccionarnos Efesios 5 18 dice que no debemos emplearnos con vino porque hay disolución sino ser llenos del Espíritu Santo hay un mandato y si yo tengo el Espíritu Santo y soy bautizado por el Espíritu Santo soy templo del Espíritu Santo por lógica entonces mi alma debería tener el deseo de que el Espíritu Santo me dirija si posicionalmente estoy donde estoy si nosotros manejáramos con la cabeza los parámetros de Dios y debemos libertar el Espíritu de Dios a que los aplique a nuestra vida la iglesia cristiana hoy sería completamente diferente hace más que 35 años Bill Bright dijo una frase no la recuerdo exactamente toda si el mundo pudiera ver que la vida en Cristo no es una vida monótona e insípida o si el cristiano pudiera demostrar que la vida en Cristo no es una vida monótona e insípida aquellos que contemplan a Cristo con desprecio vendrían a rendir lealtad no sé si me hago entender la gente no está llegando más a Cristo porque el testimonio de nosotros se los impide porque no ven en el creyente el verdadero gozo mire la vida cristiana se nos está convirtiendo en una vida de hipocresía como está hermano aleluya bien hermano gozoso hermano bendecido en Cristo que es la raza que están usando hoy día mira uno su hogar mira sus decisiones miren los negocios en que están envueltos se pregunta ¿qué pasó? ¿dónde está el bien que estamos en Cristo? porque mi vida va a hablar y ese más los términos cristianos se están usando hasta con arrogancia ¿quién va a predicar hoy? ¿cómo es? ¿cómo es que son los 12 los 12 los 12 ¿cómo se dice a los 12 tribus israelí? ah el patriarca Saúl fulano y fulano esos títulos que resaltan pero hay un título que lo estamos usando con arrogancia el apóstol Pablo dice en Galata que él es siervo de Cristo y muchas veces le asignamos o nos asignamos ese título pero no con la humildad que Pablo lo decía ni que se ni que se y que se debe decir yo soy el siervo del Señor ¿me hago entender? ¿qué manifiesta que hay un orgullo oculto escondido en el corazón nuestro y que está esperando el momento oportuno para florar el salmista David salmo en ese hermoso salmo 19 hace unas tres cuatro divisiones en lo que está escribiendo ahorita alguien puso ese salmo ahí ahorita no recuerdo como que comienza sé que dice que dice un día otro día le declara sabiduría etcétera cierto se acuerdan después habla de la ley la ley de Jehová es esto y esto y esto después explica el deseo que él tiene agradarle pero me llama la atención al final de la última división que él dice quien podrá entender sus propios errores y que ahora David líbrame por favor ayúdenme en aquellos que yo no entiendo que yo no he logrado comprender que hay en mí y fíjense que no está hablando de grandes pecados sino de errores pero me llama la atención lo que dice de último libra a tu siervo de las soberbias que no se enseñoren de mí ¿era David soberbio? es lo que va a entender que tenía una lucha con la soberbia y un hermano después que hablé de ese salmo un jueves en la iglesia me preguntó ¿no sería acaso que el censo de David fue una actitud de soberbia? lo que quiero decir es que hay una cantidad de aspectos internos en nuestro corazón que nos hemos acostumbrado a vivir con ellos y nuestras oraciones no nos conduce a un desarrollo espiritual porque no hay una comunión íntima con Dios como no me han preguntado nada de Mateo vamos a continuar entonces con lo que tenemos acá el Espíritu Santo vino a cumplir una misión específica o misiones específicas así como Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido él vino para cumplir muchos propósitos de Dios en el creyente a través del creyente pero para que Dios se cumpla como ya dije tenemos que ser llenos por Espíritu Santo y no seremos llenos ¿por qué? ¿qué podríamos pensar nosotros que impide que mi vida manifieste el testimonio de Cristo? ignorancia puede ser desconocemos como hacerlo pecados no confesados es lo más común pero hermano no hay el deseo de que Cristo gobierne mi vida para mí eso es lo más grave que hay no queremos que el Señor no gobierne no queremos que el Espíritu Santo nos dirija de manera rápida vamos a buscar el Salmo 143 cuál son no vamos a hablar de la oración y del Espíritu Santo que ese es otro punto pero cuál son las peticiones de nuestras oraciones y no me revieron la iglesia porque yo creo que eso sucede en todas partes que nuestras peticiones todas conducen a lo terrenal y a lo físico y poquitas conducen un beneficio eterno pero bueno como hay que dar por todas entonces se acepta si no no va a ir pero seguramente pocos estamos orando por lo que Dios manda que oremos el Señor Jesucristo dijo a los apóstoles la mieza es mucha los obreros son pocos ¿qué ordena el Señor Jesús que oremos ahí? orar para que envíe obreros a la mieza ¿cuántas veces en su vida ha orado usted por eso? eso es por poner un ejemplo mire como oraba el salmista 143.8 por aquí alguien que me lo pueda leer cerca hermano Javier o hermano Javier o hermano Javier o hermano aquí que puedo usar el micrófono para que los que están a través escucho 143.8 hermano si hermano por favor y se me va a caer unos segundos ahí después que lea me hace el favor se me va a caer unos segundos porque quiero leer dos versículo 8 hazme oír por la mañana tu misericordia porque en ti he confiado hazme saber el camino por donde ande porque a ti ha elevado mi alma pregunto que dos peticiones hace el salmista y cuál es la garantía que él tiene de que yo le va a responder porque piensa que yo le va a responder rápidamente porque elevaron mi alma porque tú y a ti elevaron mi alma o no porque en ti he confiado y porque a ti esa es la esperanza que él tiene que le conteste pero que está pidiendo entonces cuál es la petición hazme y la otra hazme saber el camino ¿qué quiere decir eso? señor enséñame tu voluntad ahora el versículo 10 hermano Byron por favor versículo 10 10 10 enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios tu bien espíritu tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud gracias hermanito enséñame a hacer tu voluntad primero pide que el señor se la muestre y aquí le está pidiendo hacer la voluntad ¿no es esta parte de la oración del Padre Nuestro? ¿le ha pedido usted a Dios que le enseñe su voluntad con el deseo de cumplirla? nuestras oraciones obviamente conducen por la mañana lunes martes por la mañana señor cuida a los niños en el colegio señor que me vaya bien el trabajo prospéreme el negocio que trance el negocio con fulanito etcétera etcétera esas son regularmente nuestras peticiones ora usted por ser un mejor esposo ora por ser una mejor esposa ora por ser un mejor padre hermano no nos interesan las bendiciones eternas desafortunadamente entonces todo lo que encierra aquí y poco lo que beneficia allá se encuentra como no bien gracias a Dios hermano gracias al señor bien tengo trabajo tengo salud estoy bien alguien dijo que muchos bienes que nos da el mundo son grandes males ante Dios y que grandes sufrimientos que Dios nos permite son grandes beneficios que nos trae el señor yo doy gracias a Dios hermano por esta prueba de mi malestar que tuve acá la segunda más grande que he tenido no la primera más grande perdón porque cuando uno piensa que ya no que ya llegó ahí es porque el asunto está grave sinónimo no vaya pero hermano eso para mí fue una tremenda bendición esta estadía acá me ha traído múltiples bendiciones múltiples entre eso eso y lo que me dio de la idea de la escuela bíblica y muchas cosas que el señor está haciendo pero hermano es hermoso ahora cuando yo cuando yo pasa la prueba sentirse frente a la muerte y estar tranquilo por morir yo nunca había sabido que era eso pero yo tal vez no me iba a morir tal vez no era tan grave pero yo pensaba que me iba a morir y yo estaba tranquilo y el señor yo estoy tranquilo por favor salgamos de esto pero ¿qué pasó después de eso? lo que pudimos aprender a través de eso y esa oración no se debe hacer óyase bien que el señor nos lleve eso es estúpido porque soy egoísta me estoy queriendo ir con el señor porque sé que estoy bien con el señor pero ya va a caer una viuda que de pronto va a aguantar hambre después que yo me vaya el apóstol Pablo dijo que papra no le fue quitado por misericordia que yo estuve para con él para no añadirle más dolor a sus pruebas entonces quiero dar otro ejemplo de nuestro pásame el teléfono por favor de nuestro descuido y nuestro desprecio por las cosas yo tengo dos puntos que todavía bueno uno tuvo el hermano Bayron presente el otro no estuvo que todavía los recuerdo con tristeza que no los voy a mencionar ¿qué hacemos cuando vamos a orar? sobre todo los hombres de negocio se mete en su cuarto se arrodilla eso espero que se arrodille y pone su teléfono al lado por si acaso fulanito me llama porque tengo una cita con él ¿qué mensaje le está transmitiendo a Dios? analícelo señor este señor que va a orar conmigo es más importante que tú y segundo lo que me va a decir me trae más beneficio que lo que tú me puedas decir eso manifiesta hermano nuestro concepto de las cosas eternas manifiesta nuestra condición espiritual ante Dios y decimos que estamos bien cuando no había estos aparaticos que son muy buenos por cierto pero también son un problema pocas personas se levantaban de una reunión ¿cierto? de vez en cuando porque el niño molestaba demasiado dado algo se levantaba nada más da dolor ver en santa cena hermanos levantándose a contestar el teléfono sin ni siquiera saber que nos está llamando eso por dar un ejemplo entonces yo quiero llevar hermano ¿qué tan interesado estamos nosotros en las bendiciones eternas? el señor Jesucristo dijo no hagáis tesoro en la tierra donde hay ladrones donde hay moho donde hay óxido y eso no quiere decir que no puede tener riqueza ese no es el punto pero hay un mandato al no que estorba el sí si no hacéos tesoro en los cielos donde no hay ninguna de estas cosas y donde habrá un mayor beneficio de me disfrute eterno en la presencia del señor pongamos todos aquí somos salvos espero que sí en el señor y créanme lo que lo espero pero cuando entremos a la eternidad porque yo no creo no sé si mi hijo hermano yo no creo que haya coronas puestas sobre la cabeza de uno porque como caminaría con un poco de corona bueno yo si acaso tendría una pantaloneta y una camiseta pero para los que ganan corona sería muy incómodo yo creo que lo que está diciendo el apóstol Pablo es que hay un mayor goce un mayor disfrute a esas personas por su testimonio aquí en la tierra entonces piense que tanto será el beneficio después de la vida eterna para ustedes en los cielos para mí y puede hacer la lista de los varios aspectos para terminar quiero pasar nuevamente acá si usted ha nacido de nuevo que hubo una lista por aquí de bendiciones posicionales que son ineludibles que nadie se las va a quitar estamos escondidos perdón en Cristo Jesús estamos en su mano nadie nos va a levantar de allí etcétera etcétera pero eso debe afectar su alma debe afectar plenamente su mente y por ende su voluntad las emociones serán una consecuencia si preguntamos que es el amor ya lo hemos hecho aquí creo que en una ocasión una pasión un sentimiento a propósito que es el amor yo no me diga que no ama a la hermana a los marines hermanos bueno ella se lo cree por lo menos eso es importante pensamos que hermanos porque nos vamos a separar hermanos que se acabó el amor así es fácil y estoy hablando de creyentes romanos 5 5 hablando del Espíritu Santo dice y el amor de Dios ha sido derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones una persona que ha nacido de nuevo tiene el Espíritu Santo en su corazón y tiene todo el cúmulo del amor de Dios allí pero no va a aflorar a menos que el Espíritu Santo la conduzca y la palabra derrama que se usa allí no es como cuando la hermana luz marina va con el balde con el trapero y este otro viene afanado y le patea el balde y se le derrama el agua no está hablando que se llenó y se desbordó por eso el Señor Jesucristo nos dice que tenemos la capacidad de amar al peor de nuestros enemigos amad a vuestros enemigos saludados a los que no saluden etcétera etcétera entonces si tenemos esa capacidad porque no amamos a veces muchas veces ni a la esposa ni a los hijos ni al esposo ni a los hermanos yo encuentro hermanos renegando a toda de fulanito y de fulanito y de fulanito etcétera etcétera entonces esto que va a afectar su carácter como consecuencia lógica va a ser visible en su cuerpo va a manifestarse al mundo la llenura del Espíritu Santo es inocultable entonces su testimonio su relación con los demás va a depender de su posición con Cristo y de cómo esa posición está afectando positivamente su vida dice en las posiciones que tenemos dice que hemos sido perdonados cierto que todos nuestros pecados fueron perdonados amén entonces ¿por qué no puedo perdonar a un hermano? y si usted comienza a aplicar cada detallito así hombre eso le va a afectar créanme que eso va a ser positivo para nuestra vida nuestro Padre nuestro Dios muchas gracias por esta mañana gracias porque tu palabra es espíritu y es vida dijo Cristo tan cortante es como una espada Señor que a veces nos quedamos sin palabras ¿por qué somos tan ingrato Dios mío? oramos para que despierte la iglesia del Dios viviente para que miremos que queda poco tiempo en este planeta tierra por lo menos para la iglesia no el fin y que debemos aprovecharlo con la mayor entrega con la mayor diligencia que el amor de Cristo que ha sido derramado en nuestros corazones y la justicia manifestada ahí en la cruz sea el eje central de nuestras decisiones sea tu palabra nuestra guía dispón nuestro corazón Señor enséñenos a orar como estos hombres que deseaban Señor ser transformados por la palabra danos un concepto más alto Señor de la importancia de la oración y de la calidad de nuestra oración que conocemos nuestra falencia muchas las tendremos hasta el día que Cristo venga pero seguramente muchas pueden ser superadas también ayúdanos aferrarnos a la palabra y a tu santo espíritu para que cada día seamos más semejante al autor y consumador de nuestra fe que nos puedas conducir por tu palabra y por tu espíritu a una semejanza más real de aquel varón perfecto aquel que fue sin pecado aquel que manifestó el carácter de Dios aquí en la tierra aquel que pudo manejar el amor sin los sentimientos manejar la justicia con el amor aquel que siempre en sus palabras era en para edificación para consolación para ánimo para salvación aquel que nos amó hasta la muerte gracias gracias señor jesús por morir en nuestro lugar por dar tu vida en rescate de la nuestra oramos oh dios que tu santo espíritu nos ayude a seguir adelante y que tú nos sostengas con la diestra de tu justicia por favor no nos dejes volver atrás señor no nos dejes desviarnos ni a derecha ni a izquierda fortalecenos padre la vida espiritual la vida psíquica y aún la vida física ayúdanos a hacerte fieles hasta el fin por favor porque si tú no nos ayudas no será posible lograrlo señor te necesitamos tú lo sabes gracias por cristo jesús nuestro señor amén